y esto va un aviso para todos los que están escuchando esto se van a trabajar en startups le viene de alguien que ha trabajado 10 años en startups tengan mucho cuidado con cómo es la pinta no porque porque así es así es la vaina y se los digo porque lo he visto mil veces no si sobre todo si vienes de un mundo corporativo no te dicen ven acá vas a trabajar con polo tranquilo no no nada de corbata nada de camisa casa todo chévere felicidad total mira todos somos jóvenes todos somos botacanes este te incluimos un montón de beneficios eso sí te la ponen linda te incluimos un montón de beneficios este vas a viajar a todos lados todo lo que incluimos nosotros tú no devuelvas por nada tú dices ah ya chévere hermano cuando hiciste que en we work me llevaron de frente a inglaterra a un concierto de un summer camp de cuatro días y ni siquiera había hecho nada por la empresa o sea esa fue mi bienvenida como que vamos a londres y estaba adam newman ahí creyéndose jesucristo y meditando con dipak chopra y concierto reja chili pepper solo para nosotros ya olvídate lo que fue eso sí se van a recontraganar pero lo que no te dicen es de que es es esos engreguimientos que te dan vienen de de venture capital no que que tiene lo que han vertido en estas en estas en estas empresas y que se están desgastando y que tienen un rato maliado en todos ustedes no entonces si bien algo muy bueno para creerlo generalmente puede que sea así porque a cambio de eso te van a pedir un crecimiento alucinante porque como están quemando dinero constantemente ellos por lo menos tienen que demostrar que han crecido 3x 4x en un año y para poder hacerlo necesitan que trabajes pero a mil por hora no entonces puede que te encuentres un año dos años tres años trabajando mantiéndole todas las balas a una startup eso sí te van a pagar más del promedio en una empresa corporativa de repente o al menos de lo que yo he visto puedes ascender muy rápido pues como hay tanta presión justo lo que hablábamos no como no hay presión te te obliga a crecer a crecer súper rápido puedes aprender muchas nuevas cosas eso sí pero eso sí estate listo porque si es que no levanta alguna siguiente ronda o si es que viene un bear market donde venture capital ya no está ahí y están buscando utilidades sobre crecimiento te vas te vas y lo he visto lo he visto en linio que sacó como 40% el workforce en 2015 creo que fue 2016 no me acuerdo lo he visto en grupón lo he visto en teamclubs una startup de hong kong donde he estado lo he visto en wework de eso yo fui parte del personal que se fue en wework así que nada eso pasa es normal es un juego arriesgado el cual hace hacen estas startups pero tú como como empleado tienes que saber a qué estás entrando y cuáles son los riesgos que que se están tomando no de hecho así fue como llegué a la bolsa yo mi hermano estaba buscando una nueva chamba y estaba entrando a tecrans tiene una página para ver cuánto dinero ha levantado de capital cada startup no entonces estaba visto como que voy a poner esta voy a ver cuánto capital tienen o hace cuánto han levantado para ver si si tienen run rate como para seguir o si es que va a ser una empresa que va a cerrar pronto no y eso me llevó a ver nada que aprender sobre la bolsa pero pero nada sepan a que se metan nada más run rate es el dinero que tienes como para continuar con tu negocio básicamente no entonces run rate de un año es de que tienes un año como para poder mantener los costos que tienes actualmente o los costos que tienes proyectados para el año antes de que te quedes en cero no entonces por ejemplo si tu run rate es de un año y medio espera de que en seis meses o sea si en seis meses porque lo ya creo que es un año antes ya ya probablemente el founder está tratando buscar una ronda de inversión más grande para poder continuar con con el negocio no porque si depende netamente del negocio es muy probable de que no no tengo utilidades aún no ese es ese es el riesgo de estar una startup de alto crecimiento 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 agresivo no y son muy pocas las que la hacen son muy pocas lo que lo logra tal cual tal cual no lo que yo te lo que yo te quería decir era que que lo que tú tu experiencia es interesante porque es una experiencia de de startup un poco más consolidada en el caso de we work no no pero al con cuando una startup recién está empezando y acá viene un consejo de mi parte normalmente lo que te venden porque no hay mucho que ofrecer es el sueño no es el propósito de la startup no y te dicen oye yo quiero no sé en mi caso poder mejorar las finanzas de la gente a través de la tecnología y empiezan a contarte el sueño que tiene cada uno y que y con ese sueño te enamora no y te dicen ok de repente ahorita te voy a pagar menos no pero pero cree conmigo este sueño error ahí para nomás un ratito si es que la startup está empezando y es un riesgo grande como tú dices pelea las acciones oye yo voy a asumir un riesgo en esto yo creo en este propósito estás en esta etapa de acá yo creo que puedo aportar mucho porque no sé debe haber una propuesta de un mix entre lo que yo no gano no y y acciones hacia el futuro no porque esto esto o sea no no me parece mal lanzarse en el riesgo de hacer una startup pero si es que tú asumes ese riesgo debe haber una compensación por el riesgo que asumes definitivamente y no solamente a nivel monetario sino también a nivel de de porcentaje de la startup ahora como tú dices si es que no quieren darte acciones bueno que te paguen un sueldo mercado o hasta mejor que el mercado por el riesgo que estás asumiendo no es así tal cual si lo que dices es cierto si puedes negociar acciones algunas cuando son bien early stage como cuando recién empieza como te dice si te dan generalmente un paquete de acciones no o un besting no te quedas con nosotros tres años cuatro años te damos tantas cantidades acciones y y para las startups que sí lo logran así salen muchos empleados millonarios en verdad no sobre todo en eeuu no que dicen no yo trabajé en esa startup tres años y de la nada ni siquiera sabía cuántas acciones tenía salieron a bolsa o no sé levantaron un tarro y vendió y lo vendieron a tal empresa y y de la nada me cajeron cinco millones es como que o sea hay esa posibilidad también no y si puedes negociar acciones mucho mejor de todas maneras y eso es importante lo que dices cuando yo recién empezaba camista con esta mentalidad startup era como te digo no está mal la mentalidad startup era pero tiene sus 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 polos o sea sus exageraciones en algunas cosas o sea la mentalidad literal yo lo yo creaba y y alrededor mío o sea en todo el ecosistema startup era crea la startup con fin de que un monstruo te compre o salir a bolsa a eeuu y ahí vender y volverte millonario pero no vas a ver ni un peso hasta que porque todas las utilidades que pueda generar la vas a reinvertir hasta que pasen cualquiera de esas dos opciones no pero la opción o sea por lo menos en este ecosistema que está todavía incipiente en donde a veces a veces como que admiramos cosas que pasan en otros países sobre todo en eeuu y creemos que pues tienen la ley de la ley y asumimos que está este efecto halo no que que ok porque tiene autoridad porque tiene crecimiento económico ok todo lo que dice es verdad no es una falacia y es una falacia total de falsa consecuencia en este punto a veces la gente lo que lo que hacía era ok tengo esas dos opciones pero no había ninguna opción en donde la empresa iba a ser rentable y se iba a mantener no porque no era porque no era sexy no era sexy exacto claro exacto no a mí me va a comprar un western union en el futuro yo decía yo decía personal a mí me va a comprar un western union un wise cuando quiere entrar al perú ser suficientemente grande para que me compre oye cuál es tu foco hermano tu foco es solucionar un problema y con ese y resolviendo ese problema ser sostenible punto bro no más ese es tu esa es una empresa ese es dar valor o sea porque yo también puedo agarrar y puedo decir sabes que este gente café gratis para todos por cinco años voy a levantar plata y en algún momento ya voy a tener la marca posicionada y recuperaré pues de alguna forma no o me comprará a starbucks no pero bueno o sea cualquiera puede hacer eso el valor es justamente recibir más valor del precio que estás pagando eso es entregar valor a veces o percibir no a veces la gente que está pagando y percibe que se le está entregando más valor de lo que paga pucha y ahí hay algo muy muy bueno no interesante este punto